El llamado fue hecho por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esa ciudad de San Francisco de Macorís, Xiomara Arias. Se entregó a las autoridades el reconocido delincuente Esmil Mendoza, de 21 años de edad, quien reside aquí en San Francisco de Macorís, el cual estaba siendo activamente buscado por varios hechos delictivos, entre ellos la muerte del nombrado Elian Muñoz Tavera, alias Miguelón, y la herida de Bala Ismael López, alias Babe, también por otros hechos delictivos, entre ellos están los robos y atracos a mano armada, acompañado del también reconocido delincuente Rayling Rojas, alias el abogado, a quien la policía les exhorta a que se entregue, así como lo hizo Esmil, al abogado a quien se entregue, ya que la policía está tras su búsqueda para ser apresado y someterlo a la acción de la justicia. Con relación a Esmil Mendoza, se encuentra detenido para enviarlo al Ministerio Público. Rayling Rojas Paulino, alias el abogado, es señalado como responsable de junto a otro ultimar a un joven en el sector mamátingo, esto según versión de la Policía Nacional. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.